Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 8 de Spec Ops The Line Vamos a continuar con esta historia después de haber llegado a esta zona En la cual me acabo de dar cuenta que tengo un lanzacohetes y un francotirador Lo cual, debo ser honesto, no me convence del todo Porque necesito sí o sí un arma de fuego rápido, creo yo Pero bueno, vamos a ver si encontramos algo bueno Yo daría por cambiar el lanzacohetes por otra arma El francotirador la verdad es que me gusta, así que quiero llevarlo el mayor tiempo posible Ok, ya me estoy equivocando de... ¿Con qué me cubría yo? Si era con este, ¿no? Ya me estoy confundiendo bastante O tal vez simplemente no me puedo cubrir aquí, una de dos Bueno, parece que tengo que ir hacia el frente Voy a intentar cubrirme acá, a ver si puedo Ahí sí puedo, ok, efectivamente Ok, tenemos cinemática, chicos Ok, parece que vamos a iniciar con acción directa ahora mismo, eh Se pone interesante ¡Hala! ¿Qué es eso? Es una torreta, eh Ok, parece que tenemos que armar lo que viene siendo ese... Uff, ok, ok, esto se va a poner feo, eh Ok, veamos Voy a tratar de venir por aquí Ok, vamos a usar el mortero, pues Ok, esto se va a poner feo Ok No veo nada Ah, ok, ok, ok Eh... no sé por qué no puedo... Ah, ok, lo muevo con... Perfecto, perfecto Bueno, venga, ya le están disparando a esta cosa A ver... ¿A qué más le disparamos? Creo yo que... Ah, ok, me va marcando a dónde disparar, perfecto Es que estaba yo intentando mover con el mouse Pero no es con el mouse, sino con las teclas Así que es interesante saber eso Fuego Perfecto Vamos, vamos, vamos Aquí, este no se me escapa Perfecto Viene otro, viene otro Ala, este está bastante bueno, eh Perfecto Ok, ok, ¿quién me sigue? Ok, aquí Esto es un tanque, así que hay que destruirlo Listo, perfecto Supongo que este será el siguiente Ala, este está bueno, eh Ok Aquí Y aquí Bueno, aquí, por favor Ok ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ala, hay un montón de enemigos, eh Lo bueno es que utilizamos esta, el mortero, eh Porque hay demasiados enemigos, la verdad Ok Un tanque Fuego Creo que sí le di Perfecto, muy bien Me distrae un poco O digamos me confunde, mejor dicho Porque El detalle es que Como que tarda en disparar Ya está Es verdad, Walker Vale Ok, ok Parece que está listo Ala, no me esperaba esto, eh Bajemos Quiero alcanzar la puerta Antes de que lleguen los refuerzos Ok, pues Parece que hemos acabado con todos Lo cual me da gusto, la verdad Pero bueno A ver ¿Cómo me...? ¿No me puedo cubrir en estas zonas? ¿O por qué Hace eso en vez de golpear? Digo, de golpear en vez de cubrirse Bueno Eh, voy a continuar de un momento No, no me puedo cubrir aquí Por lo que veo Pues Tengo miedo Porque no tengo un arma de fuego rápido Chicos Pero no queda de otra Vámonos La verdad es que Acabamos con varios Con el mortero Pero Yo sí tengo el presentimiento De que en breve Va a salir más gente A ver Ah, ok Era con espacio No me acordaba Ok, ok Perfecto, pues Podemos continuar ¿Me estás diciendo en serio Que lo que acabamos de lanzar Es tóxico Y ahora tenemos que cruzar por ahí? Vaya Bueno, pues Crucemos Ok, tenemos que llegar hasta allá Aquí hay gente viva todavía No sé si lo puedo ejecutar O O ya está muerto Ok, ya está muerto Ya no tengo que ejecutarlo Ok, eh ¿Por dónde paso? Ah, ok Eh Según esto tengo que llegar hasta allá Pero no sé por dónde No podemos hacer nada A ver ¿Por dónde puedo cruzar? No veo camino, eh Ah, ok, ok Puedo saltar aquí No había visto eso Pero salta, por favor A ver Perfecto Ahora Hay que buscar otro camino Porque esta zona Sí está algo Bastante fea Ah, que sigue vivo Hay varios que siguen vivo Y se están quemando por aquí, eh Guau Todo el desastre que hicimos Este sigue vivo Pero ya va ahí Agonizando Ya ha muerto ¡Hala! Esto es todo lo que causamos Con lo que disparamos ¡Wua! ¿Por qué? Tú te lo has buscado Estábamos ayudando ¿Qué? Uuuh, chicos ¿Qué hicimos? No ¡Hala! ¿Esos son civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento Los sacaron del nido No ¡Hala, chicos! Ay, chicos Se me acaba de poner la piel Pero ¡Ah! Hay que continuar Los refuerzos están a punto de llegar Tenemos que continuar Pero, Walker Tú ni siquiera Voy a hacer que estos cerdos Paguen todo lo que han hecho ¿Me acompañáis o no? ¡Hala, chicos! Esto ha estado demasiado fuerte ¿Eh? No me esperaba para nada Algo así, de verdad ¡Wua! No, 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 no Y eso lo causamos nosotros No, no Eso sí estuvo muy feo, chicos Uf, ok, ok, ok Eh, no quiero mirar atrás No sé si estamos en esa zona Pero no quiero ver ahí Ok, normal Esta vez Sí, la hemos liado bastante Así que Bueno Ok Eh, voy a cambiar A lanzacohetes Ok, perfecto A ver Tenemos a más enemigos allá Perfecto ¡Hala, chicos! No inventen Eso Eso que acabamos de ver La verdad Sí me ha dejado con la piel Pero, uff Hay más enemigos hasta arriba Creo, ¿no? Efectivamente ahí Muerto Ok, ok Lo que no entiendo ahora Es si realmente Todos estaban ayudando O O si son malos Ya no sé ni qué pensar ahora mismo La verdad, chicos La verdad es que ya no sé qué pensar ahora mismo Ok, tengo un problema Y es que me estoy quedando sin balas ¡Hala! Me están quitando un montón de vida Ok, vamos a esperar un poco Un poquito a que me regenere Y después matamos a este Ya me quedé sin balas Me quedan dos Bueno, y estoy fallando todas ahora mismo, eh Ok, ok, ok No tengo balas Eso es malo Ok Voy a entrar a cobertura más cercana ¡Hala! No, sí, sí Me ha puesto, pero Ya no sé ni qué pensar ahora, chicos De verdad Toma, perfecto Muerto Me queda poca vida Y necesito alcanzar Eh, a ver Tengo granadas Así que esto me puede servir Ahí Perfecto Perfecto Muy bien ¡Uf! Y también necesito un arma ¿Saben? No tengo con qué disparar ahora No debí haber cambiado así A ver Ok Avanzamos a cobertura ¡Uf! Casi me matan, eh Eh ¿Dónde consigo un arma, chicos? No entiendo Bueno, de momento Mis compañeros están Ayudando bastante Pero necesito cambiar mi arma A la de ya, eh Ok, ok Voy a salir por un arma Aquí hay una Pero no me dejan No me dejan llegar, eh A ver, a ver Un arma más cerca, por favor Aquí Esta me la llevo Perfecto Ahora sí Perfecto Ahora sí puedo combatir No hay problema Perfecto En la cabeza Bien Avanzamos Perfecto Bien, bien, bien ¡Uf! Ok Si me han atado un poquito Arrero, chicos Lo siento Pero Es que sí me dejó Como loco Lo que acaba de suceder ¿No? Es No me lo esperaba Para nada Uf, ok Vamos a continuar Esperándolo morir Perfecto Quiero quedarme Bueno, me voy a llevar La escopeta Venga Lo que no quiero cambiar Es el francotirador Porque la verdad Es algo que Sí me está gustando Bastante Y quiero conservarlo Ah, ok Este es este aliado Pero compañero Este Cúrate por favor Me disparan Me disparan Hay que cubrirnos Perfecto Perfecto Al suelo Perfecto Asómese Muerto Ok, ok Perfecto Ok, tenemos más enemigos Necesito cambiar de arma Esta me No, no, no Quiero cambiar La escopeta Esta me sirve Perfecto ¿Dónde hay más enemigos? No veo Ahí, perfecto Bien, bien, bien Continuamos Chicos Ahora vamos a intentar Mejorar un poquito Esto Por alguna razón No puedo correr Lo que se me hace Un poquito raro Pero bueno Quieto ahí Compañero Perfecto En la cabecita Bien, bien, bien Ok, creo que mis compañeros Están yendo como muy A lo loco Y los están matando Por eso A ver Quieto ahí Ok, tengo un problema Ok, ok Creo que tengo más balas Perfecto Uff Necesito ayudar Ok Voy rápido Y regreso rápido Ok Ya puedo correr Ayuda, ayuda, ayuda Si me matan aquí Esta se pierde Corre, corre, corre Corre, corre Uff Ok, ok Venga, aquí los tenemos Perfecto Bien, bien, bien Hay demasiados Ok Me acabo de quedar Sin balas otra vez Uff Vamos, vamos, vamos Perfecto No, este no era el plan Este no era para nada El plan Pero deja de hacer eso Yo lo que quiero es cubrirme En serio Uff Ok Cambiamos de arma Listo Dos muertos Ese también Uff En serio Justamente cuando la voy a disparar Se agacha Perfecto Siete balas Uff Ok Cambio de arma Aquí estoy cambiando A cada rato Ok, ya no tiene balas AK-47 Por favor Dame más balitas Aquí hay más, ¿no? No, es la misma Es un poco raro Pero bueno Ok, ok Le volé el sombrero Pero no lo maté Ok, ¿sabes qué? Muerto Bien, bien, bien Ok, ok Uff, uff, uff Chicos Ah, que sigue vivo Bueno Ok, y se me escapa Encima por haberlo dejado Ok Tengo problemas Me estoy confundiendo demasiado Ahora mismo Y no sé por qué Uff, ok Tengo trece balas Al menos Puedo dispararle a ese Ahora Perfecto Bien Necesito Ayudar a mi compañero Porque Nos están tumbando Demasiados, ¿no? Perfecto Uff Ok, tenemos de nuevo Esta arma, chicos Que es la que me había gustado Un montón antes Esa está de lujo No tengo nada de francotirador De nuevo, ¿verdad? No quisiera dejarlo Pero creo que es lo mejor Así que A ver Un arma, por favor Necesito un arma Algo que esté por aquí, chicos Necesito un arma nueva Voy a cambiar el francotirador No quería hacerlo Pero creo que es necesario Ok, me llevo esta No hay problema Me servirá Ok Cambiamos Y avanzamos Ah, chicos Eso se está poniendo Muy intenso, ¿eh? Ok Aquí no parece haber nada Ok, de lujo Preparaos Uff Ok ¿Qué es esto? Están quemados, ¿no? ¡Hala! Los han quemado ¿De quién? El alto mando de Conrad Conocía a estos hombres ¿Oíd? No, pero el niño Te lo aseguro Sabe que estamos aquí No logré inspirarnos Organizaron un motín Una estupidez en un lugar así No los juro Vieron lo que consideraban Necesario Pero para poder mantener En orden Había que dar ejemplo Coronel Soy el Capitán Walker Capitán Walker Sí, me acuerdo de ti Cabur, me parece recordar Una actuación admirable Dada las circunstancias Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia Capitán Así de claro Todo está al borde Del abismo Aunque eso ya lo sabes El resto tendrás que verlo Con ti mismo Bienvenidos a Dubai ¡Hala! Venga, salga fuera, Capitán ¿Qué es usted de Walter? Nos equivocamos El locutor no manda en Dubai Solo es un lacayo ¿Qué insinuas? Es Conrad Todo esto es cosa suya Bueno chicos Pues Parece ser Que a quien estábamos buscando Supuestamente Queríamos encontrar A Conrad Y para rescatarlo Pero No sé si estoy en lo correcto Realmente Pero parece que Hasta este punto Es él El que está llevando A cabo todo esto Ok chicos Debo decir que la historia Se está poniendo Bastante Bastante Interesante Pero bueno chicos Pues hasta aquí dejamos El video del día de hoy Hemos tenido escenas Bastante sorprendentes Debo decir Hubo cosas que no me esperaba Para nada Si si me dejaron Bastante No sé Como que ya no sé Que pensar del juego Ahora mismo Porque si Si me pusieron la piel Un poquito Como chinita No sé Fueron escenas Un poquito fuertes Pero bueno chicos Pues hasta aquí Lo dejamos el día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Adiós